Otros 365 días para ser más culto. Día 6. Semana 41. Deportes. Martina Navratilova. La tenista Martina Navratilova, que destacó por su soberbia capacidad para bolear en la red, completó una trayectoria insuperable a lo largo de su excepcional carrera. Ganó 59 títulos del circuito del Grand Slam, 18 individuales, 31 de dobles femeninos y 10 de dobles mixtos desde su primer título importante, obtenido en 1978 hasta el último en 2006. Entre sus proezas se cuentan nueve campeonatos de Wimbledon individuales, 167 títulos individuales en total y 178 títulos de dobles. Algunos piensan que es la mejor tenista individual y de dobles de la historia, pues ha ganado en el circuito del Grand Slam en individuales, dobles femeninos y dobles mixtos. También se hizo famosa y se ganó la admiración de millones de personas al convertirse en una de las primeras deportistas individuales en activo que hizo pública su homosexualidad. Navratilova nació en Praga, en la Checoslovaquia comunista, y se incorporó al circuito profesional femenino a los 16 años. Dos años después, en 1975, había batido récord profesionales y personales. Llegó a la final del Open de Australia y del Open francés y desertó a Estados Unidos. Tuvo que luchar contra su peso ya al principio de su carrera, cuando se amoldó el estilo de vida y la comida rápida de Estados Unidos, pero hizo mucha gimnasia y fue la tenista femenina más destacada de la década de 1980. En esa misma década, ganó 15 de sus 18 grandes individuales, incluyendo al menos dos cada año entre 1982 y 1987. Otro fruto de su esfuerzo con la gimnasia y de adoptar las mejoras tecnológicas en las raquetas, fue el cambio de signo de sus resultados contra su rival Chris Evert. Navratilova perdió 21 de los primeros 25 partidos que jugó contra Evert, pero acabó con unas cifras con la estadounidense de 43 victorias frente a 37 derrotas. Su rivalidad y el contraste entre sus estilos de juego incrementaron espectacularmente la popularidad del tenis femenino en la década de 1980. Navratilova se retiró en 1994 para regresar de nuevo al circuito en 2000, sobre todo para jugar partidos de dobles. Se retiró definitivamente en 2006, año en que ganó el campeonato de dobles mixtos en el último torneo de su carrera, el Open de Estados Unidos. Otros datos de interés. 1. Los 20 campeonatos de Wimbledon de Navratilova, entre individuales, dobles y mixtos, la empatan en el récord con Billie Jean King. 2. Navratilova asumió la nacionalidad estadounidense en 1981. 3. Sus dos años más sobresalientes fueron 1983 y 1984 cuando ganó tres campeonatos individuales de Grand Slam. En 1987 ofrecía unas cifras de 86 victorias a 1 y en 1984 ganó 74 partidos consecutivos. Gracias por ver y escuchar. Gracias por ver el video. estaban estados. Sus dos años más l supplies son estudios Evidentosi saliente de Covid cosas Ber束 En